Aquí en Estados Unidos, que fue donde más jugué, es muy diferente el por qué tú haces lo que haces. Grande Liga era más negocio, esto es algo que yo me dediqué para hacer y pues gracias a Dios, no fui una estrella, pero pude dar ese placer a mi familia también y a mí también de llegar a donde nos propusimos llegar cuando fui mamá. Ya Dominicana era un poquito más personal, un poquito más de orgullo. Yo tuve grandes dirigentes, Tony, Peña, Yvonne, Raquel, Tampona, que invito con el Isabel también. Pero Feli fue con el que mejor relación tuve porque fue el que más duró con el grupo y el que más éxito tuvo con el grupo. Entonces ya no era tanto lo profesional, era una familia más de nosotros ahí. En México, de hecho, cuando fui a Monterrey, que perdimos, yo fui que le dije al gerente, Magdaleno, Roberto Magdaleno. Te tengo un hombre que perdimos con un tripazo en May, en Monterrey, en mi primer año. Y yo le dije, te tengo un hombre que con este equipo no pierde. Y su nombre es Feli para mí. Y vinieron a Dominicano y los guapotaron. Y ganamos ahí. Tienen que cambiar porque el tiempo es para eso. Tienen que cambiar. No podemos quedarnos en quién fue Fulano, quién no fue Fulano. Yo creo que cada éxito está atrás de sus problemas, sus triunfos, su propia mística. Y yo buscar al tiempo de atrás, compararlo con el de ahora, sería muy injusto y no sería profesional tampoco. Yo creo que lo que nosotros nos tocó hacer, lo hicimos. Y yo no creo que ninguna camiseta pese, como lo dicen por ahí. Yo creo que el que la aporta es que hace que pese la camiseta. Y nosotros lo hicimos con orgullo. Y el que viene ahora, nos tocó hacerlo a ellos. Hay una pelota diferente, una pelota donde hay más dinero, una pelota donde si tú no me pagas yo me voy. Anteriormente no había eso. Había más pasión que otra cosa. Para yo jugar en este tiempo con los números que puse. Quizá fuera así también. No lo culpo. Yo jugaba. Y no simplemente yo. Me tenía que obligar a fumar. Porque yo no quería subir para la oficina. Dame mi uniforme. Tuve para allá y había que llevarme a la oficina para fumar. Y no había discusión de dinero. Cuando hablo de discusión de dinero, señores, era cinco mil pesos al menos. O sea, no era dinero. Pero para nosotros era. Y no era lo importante para nosotros. Era volver a estar en el terreno con el polonio. Era volver a compartir el terreno con Miguel Tejado. Que ha sido el pelotero, el mejor pelotero con el cual tú has jugado mi vida. Miguel Tejado. Y es que más significó mi terreno. Volver a estar con Guillermo García. Volver a estar con Alexis Longo. Volver a estar con Alberto Castillo. Un sinnúmero de jugadores. Rafael Focal. Tony Batista. Edu Encarnación. Mérgui Cabrera. O sea, era eso que le ganaba a uno. No era. No era tanto por tanto firmar. Claro, mucha gente discutía con nada. Pero no era. No era tanto eso. Porque no había tanto dinero. Era más. O sea, que equipo lo vamos a ganar este año. Era volver a estar en la final. Una más con Liceo. O sea, era algo increíble. Una experiencia increíble. Perdimos la final y al año siguiente veníamos más fuertes que como pensábamos la otra. O sea, había un ambiente de triunfo. Había un ambiente de fe. Sabes a dónde vamos. Y quien se interpone ese camino. Lo sacaron el médico. Y quien sea que. Incluso de nuestro mismo equipo que no esté alineado hacia el pensamiento de ese equipo. Pues nos vemos más tarde. Pues luego. El de Darío Vera. El de Darío Vera. En el noveno inning. Trabajaba en el morigando de gente. Trabajaba. El preto. Significó mucho por lo que traía detrás. Era el cumpleaños de mi hijo. Y él. si perdíamos el deseo de él cuando sopló la velita de su cumpleaños fue que la salida ganara el campeonato. Entonces estaba en riesgo ese deseo porque si perdíamos un par de juguitos más estábamos descalificados. Entonces mi esposo me llamó y me dijo Mendy está pasando esto está llorando en el colegio, se están burlando de él. Cuando me dieron la razón eso me mató. Entonces él se honró. Ahí empezó seis juegos en línea, pasamos la final y le cortamos el I-6 en ocho juegos creo que era un 9-5. En ocho juegos con otros juegos para empatar a Guillermo Monta y vino el brazo entonces en octavo. No era la presión del I-6, no era simplemente el I-6 porque el I-6 yo creo que el I-6 es el equipo que más me ayudó a mí a hacer que yo fui en esta liga por la misma presión porque eran jugadores buenísimos y te comprometían si jugaste mal te fuiste y te ganas porque ese es el I-6 y si jugaba bien también. O sea yo, ¿cuál equipo? Es el mejor equipo que en la historia de llevando dos campeonatos por encima de Águil a Ciudad? Pues no se le puede quitar eso y es porque saben ganar ese juego. Pero nosotros miedo y presión de que lleguemos con el I-6 en el contrario. Eso lo pedían. Yo lo que yo te aseguro que nadie pedía a Guillermo Monta y eso te lo aseguro. El tiempo con las estrellas que estuve no lo puedo olvidar porque fue mi primera y como me trataron ahí todo eso y yo poder dirigir esos jugadores interinos como tú dices. Para mí fue algo increíble mi primera experiencia como dirigente y la presión no fue fácil. mi primera. Pero yo digo que más sabiduría te deja, cada experiencia te va corrigiendo errores y lo vas cometiendo diferentes en otras ocasiones. Pero te va ayudando a madurar y te va ayudando a ser mejor. No poder estar en el mismo terreno de juego donde pisa Tati, donde pisa José Ramírez, donde pisa Ciri, donde pisa Ozuna. Sin mencionarlo es otro. Hay muchos otros buenos jugadores. Pero uno tiene que adelgazar. Gracias a Dios y tratar de ganar por supuesto. Pero gracias a Dios porque es una oportunidad que yo no sé si uno la vuelva a ver con todo esto que hay en el gol, toda esta protección de jugadores y todo eso. Con sus razones, el fanático debería disfrutar cada experiencia que tenga un jugador de ese calibre. ¡Wow! ¡Qué pelotero! Yo diría que hasta ahora, yo lo considero así, es el ídolo que queda. Sin faltar respeto a los demás. Pero Milo Bonifacio habla mucho de su juego, de su preparación. Habla mucho de lo serio de lo todo. Habla mucho de su entrega. Habla mucho de su compromiso con su equipo y con su carrera. Y de respeto que se tiene en el primero y después en el segundo. Yo creo que eso se perdió por el tiempo. Y muchos peloteros dejaron de jugar fanáticos o así. Y Emilio queda. Y yo creo que independientemente del hechizo de nuestro estés, debe aplaudir eso y debe respetar eso. Y estarse la gorra. Porque a esa edad... Yo siempre quería saber lo que era correr. Yo no sé cómo voy a correr tanto así. Yo siempre te había dado la mitad a los ojones por correr un poquito así como Emilio. Pero a cada quien nos dieron lo que nos dieron. Y yo a Emilio, respeto a su carrera y respeto a quién es. A quién es él con el profesional y a su orgullo de pelotero. El qué? Lo que papi hizo, no lo hizo a los 21, 22, 23 años, 29. Lo hizo a los 8 o 9 años. Ahí fue que él sembró la semilla. Que recogió sus frutos. Fue a los 8, 9, 10 años. Ahí fue que la semilla. Sembró una semilla de optimismo. Sembró una semilla de fe. De sueños en mi cabeza. Que aún la vivo. Que hay cocheo de esa misma forma. De sueños. De... Es posible. Eso sembró igual. Mi historia. Un libro escrito. Una historia. Que yo espero que se haya disfrutado. De... Bien. O sea, bien. Que... El fanático vaya... Bueno, esa es mi historia. Si alguien quiere saber de Méndez López. Ahí está. Ahí la dejé. Ahí la dejé. Como jugador. Claro, está. Ahí la dejé. Ese es mi historia. Bueno, yo espero. Sería de mucho orgullo. Ojalá suceda. Y que mi papá lo pueda ver. Ese sería mi... No por mí tanto, pero... Claro, un orgullo. Ser retirado. Eh... En este país. En mi equipo. Pero más es que mi papá lo pueda ver. Ese sería lo que culminaría esa historia. Lo que cierra ese libro. No tendría sentido ese libro. Él necesita ver... Que él cierre... Con esa retirada de ese número, ¿verdad? Lo que él... Empezó. Que lo cierre. Y... Esa sería la tapa del borde. Yo espero que los ayeruchos compren esta camiseta. Espero yo... No. Fue el otro recristo. Yo quiero que haya una película. Que le voy a hacer. Lo que le voy a hacer. Y me voy a hacer una película. Ya sé. Al final, en las semanas.